¿Qué es la suela de calzado que usas? Atención con el tipo de suela de calzado que usas. Un pie al final está pensado para que tenga un movimiento natural. Desde el momento que usamos una suela rígida, la musculatura de la planta del pie se atrofia. Aparte que el pie está pensado para que cuando pisa, los dedos se abran, cuando casi todo el calzado que usamos es de punta estrecha, que impide el movimiento natural. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Que al final la musculatura del pie es tan, tan débil que el pie colapsa. La musculatura no es capaz de soportar correctamente la estructura ósea articular del pie y vienen todos esos problemas que especialmente sufren las mujeres, que son juanetes, dedos en garras, polones, fascitis, neuromas, un montón de patologías y de desequilibrios asociados a la planta del pie. Y problemas en las rodillas. Y una cosa que noto mucha diferencia de la gente que se ha calzado a los que no son las rodillas. Sí, exacto. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros. Porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.